Buenos días a todos. Mi nombre es Diego el Profeta. Es muy difícil e imposible creer, pero soy Jesucristo, soy Jesucristo. Preguntaréis por qué os drogáis, el por qué, por qué nos estimuláis. La sociedad se droga y toma alcohol, la humanidad se droga y toma alcohol, y toma alcohol, y toma alcohol, alcohol, alcohol. Porque están a disgusto o estáis a disgusto, os colocáis para ponernos a gusto. La energía negativa implantada en nuestro planeta hace que estéis a disgusto. Si no estuviese a disgusto, no haría falta drogaros para ponernos a gusto. La sociedad se droga y toma alcohol, la humanidad se droga y toma alcohol, y toma alcohol, y toma alcohol. Ahí está el problema de la Tierra, de nuestro planeta. Ahora, si os drogáis, o bebéis alcohol, o os estimuláis, es por qué, por qué, si no estuvieseis a disgusto, no haría falta drogaros para ponernos a gusto. La sociedad se droga y toma alcohol, la humanidad se droga y toma alcohol, y toma alcohol, y toma alcohol. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.